Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El Consejo Estatal de las Culturas y las Artes de Chiapas, dentro del ciclo de exposiciones temporales 2012, invita a la inauguración de la exposición fotográfica Los Peligros del Alma, otra mirada sobre la muerte, del fotógrafo Irving Niño. Este jueves 1 de noviembre a las 19 horas, en el vestíbulo del Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines. Asista y descubra la fascinante perspectiva sobre la muerte. Recuerde, la entrada es libre.